12 del día, 5 minutos, muy buenas tardes, seguimos aquí en Bien por Casa y llegamos a escuchar la música bravaza, ¿de quién? El dúo Abril ya está con nosotros, con músicos maravillosos también que nos están acompañando el día de hoy, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo te va mi hermano? ¿qué tal? ¿cómo andas? Maestro Janio Cuadros, yo también te conozco, yo también te conozco, ¿qué tal mi hermano? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar por aquí, oye, después de tanto pedir, insistir, apurar un poco la cosa también, ya nos diste el gusto de acompañarnos con tu nueva canción, además es una canción que tú has escrito, pero que tú has arreglado musicalmente, ¿no es cierto? Así se componen las... Claro, lo he producido y en los arreglos ha estado también Henry Buten, que es un músico muy bueno. Sí, en los arreglos ha participado el maestro Henry Buten, a quien le mandamos un saludo, un abrazo, él es el men de amén. El men de amén. Así es. Ah, qué monstruo. Sí. Y esta canción se llama Yakumama. Así es. Cuéntanos más de la canción, Cecilín. La canción es un tema, bueno, compuesto por mí, pero nos hemos apoyado en la traducción al quechua de Urpi Carlos, es una señora que vive, imagínate, vive en Estados Unidos, pero ella es nativa, cusqueña, habla quechua y de hecho, si bien es cierto, yo mastico algunas palabras, pero sí necesitábamos apoyarnos en alguien que además se desempeñe como traductora en este caso, ¿no? Para poder tener, exacto, exacto, y a la interpretación de lo que queremos decir, ¿no? El mensaje es bien importante en esta canción porque es un mensaje que habla al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, es como un jalón de orejas a nosotros, ¿no? Finalmente a nosotros los humanos que vivimos malogrando realmente nuestro ecosistema, ¿no? Nuestro planeta, nuestro hogar, nuestra pachamama. Entonces, la letra habla de eso, ¿no? Dejen ya de contaminar. Ahora, eso es una buena, digamos, una buena forma de jalarnos las orejas a nosotros mismos, de llamarnos la atención. Y despertar. Y despertar y reaccionar. Creo que ustedes con su talento y su música lo pueden hacer. Hay otras personas como Máxima Acuña que lo hace luchando directamente con las mineras, por ejemplo, que atentan contra sus tierras. Hay otras personas que, como el maestro José Antonio, que nos enseña a hacer material natural para poder tener utensilios y no necesariamente plásticos. O sea, creo que cada uno tiene que hacer lo suyo. Como tantas personas que vienen aquí también, efectivamente, enseñarnos a trabajar con material reciclado. Los artesanos, claro. O personas que de repente, digamos, anónimamente también están limpiando el medio ambiente. Tantas personas que corren tabla conmigo que salen con bolsas metidas en los huechos para luego botarlas. Que en realidad es un grano de arena y sí, pues como bien tú dices, os quitan nosotros desde la música, que es finalmente el ambiente donde nos sentimos como peces en el agua, queremos también hacer un llamado. Y la música es muy potente. La música traspasa fronteras. Incluso en nuestro idioma madre, nuestra lengua madre, que es el quechua, también se puede entender, también se puede sentir el mensaje y para eso está Papicha, ¿no? El gran Papicha que también me acompaña. Maestro, que también tiene un feat con nosotros, una intervención en el hip hop, donde él además lo dice en castellano claro y directo. Hablamos acá también. Así es. Entonces, invitamos al gran Papicha también. El gran Papicha, por supuesto. ¡Que pase el gran Papicha! ¿Cómo te vas, hermano? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. ¡Qué chévere! ¿Qué tal trabajar acá con el dúo Abril? Claro, grabazo. Siempre es bueno compartir un poco de música, un poco de conocimiento, ¿no? Y lo que queremos es mandar mensajes. Por supuesto, decir las cosas claras y directas. Y por supuesto, con el talento que ustedes manejan. Y Ricardo, por supuesto, siempre con sus juguetes aquí que llaman la atención, ¿no? Esto es un robot, es un... Mira, sí. Claro, claro. Un día, ¿por qué no vienes al cómo haríamos? Fácil, fácil. A ver. Un poquito de bulla. Yo haría bulla. Tú haces música, yo hago bulla. No, es que también con un poco de bulla se hace músico. Algo podría salir. Que sale algo interesante. Me parece monstruo. Sí, cómo la tecnología puede funcionar chévere. Bueno, yo estoy en este día. El compromiso está hecho, ¿eh, Lila? Tú te pones ahí de acuerdo con el hombre cerrado. Como haríamos con Ricardo, que nos va a venir a enseñar un poco de música y tecnología. Exacto. Perfecto. Será un placer. Muchísimas gracias. Muy bien, señores. Y Akumama con ustedes. Abril para todo el Perú. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! También vendrá Increíble también Gracias a todos Papicha lo máximo En la colaboración contigo Y por supuesto al productor musical Que ha hecho posible que este tema Suene como suena Que es Ricardo Gallardo Que junto con Henry Buten Han alucinado ¿Cuánto tiempo ha tomado producir y preparar esto? Ricardo, ha sido un buen tiempo Casi tres meses También lo que pasa es que hay todo un Proceso que es la mezcla, la masterización Se ha mandado hasta Miami A masterizar En la mezcla estaba Juan Carlos Estremadóiro también Juan Carlos Estremadóiro que ha hecho un trabajo impecable Y todo eso es también parte de darle el color Y el matiz a la canción Como siempre insistimos acá Cuando hablamos de arte, cuando hablamos de cine De música De teatro hace poco también A veces la gente minimiza el trabajo Lo hace porque les gusta Obviamente nos gusta Pero sabes cuántas personas están involucradas Cuánto tiempo se invierte Cuánto esfuerzo Dinero Sueño Que a veces no podemos concebir Porque estamos preocupados Porque Creo que es importante insistir en eso Y darle el valor que requiere Nuestro trabajo Que es mucho esfuerzo ¿Verdad? Claro Eso hay que resaltarlo siempre Entonces no vengan a regálame tu disco Así no Bueno y ahora en realidad por eso Precisamente por eso Ya no se hacen discos en físico En realidad Ahora se sube todo directamente A las plataformas virtuales Así que muy pronto más bien el tema En estos días Entre hoy y mañana Ya lo estamos subiendo a Spotify iTunes Y todas las plataformas Para que lo puedan descargar Claro Perfecto Bueno muchísimas gracias Papicha ¿Qué tal tú? ¿Cómo andas? Yo aquí bravazo Como siempre Disfrutando el momento Quisiera tomarme la opción De hacer un Un informe El domingo voy a estar En el festival Clan Boomback Ajá En las 5 del arco Va a ser la primera batalla De Beatmakers En el Perú Sí este domingo A las 3 de la tarde 3 de la tarde Domingo a las 3 de la tarde En la cuadra 5 del arco Y ahí va a haber un Versus Va a haber una competencia De Beatmakers La primera del Perú En realidad Ah que monstruo Que buen dato también Claro Y ahí van a venir Solo locales Vienen de otros países también Claro Por ahora son solo locales Pero se espera Que más adelante Puede haber otra posibilidad Internacional Que buena invitación Así que ya saben Entonces ¿Quiénes son los que más o menos Van a estar ahí? ¿Tienes para Voy a estar Uy caos También va a estar El Team Clam Junto a nosotros Compartiendo un poco de música Que monstruo Es una batalla Batalla musical Claro Y que eso es interesante Porque todo es improvisación Y al toque Claro Como la música Todo es darle En el instante Como la vida misma Como la vida misma No hay ensayo No Quiero agradecer A las personas Que nos están escribiendo Ahí estoy viendo los mensajes Desde acá los leo Este Fabricio Perlavera Oye te cuento papicha Que Fabricio es tu fan Ahí estaba atento A la intervención De Papicha Dice que buena canción Éxitos totales Gracias 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 a la gente Bombardeando los mensajes Y bueno Y por supuesto Saben que también Tienen el Facebook De estos extraordinarios músicos Para poder seguirlos Comentar Pedirlos Solicitarlos Saber cuáles son las movidas Las presentaciones Etcétera Y evidentemente Esperamos también Las próximas canciones También de abril Y con grandes invitados También pues como Papicha Para que le metan ahí Su flow A algunas canciones Gracias Claro que sí Bueno nos pueden encontrar En Abril Music En las redes Abril Music En Twitter Abril Music En Facebook Y también en mis redes Personales Que son Cecilia Brozovic En Facebook En Instagram Y también en Twitter Cecilia Brozovic Twitter Abril Music Muchísimas gracias Nuevamente Gracias Nos vamos al corte 12 con 18 Un gran aplauso Para nosotros Qué bacán Parece bien chévere Yo digo Y después sigo trabajando solo ¿Cómo es? Porque esto es otro señor De ahí vemos Ya de ahí vemos 12 con 19 Corte Y regresamos con más En mi por casa A mañana una cuna Da tapillo Que osayta Una cú 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 Cú